Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo tengo una invitada, que es una astróloga española, Teresa Andreu, que hace astrología hace 40 años, terapia gestáltica, combina esto también con los arquetipos mitológicos. Le invité en este vídeo para que podamos conversar sobre los mitos que vivimos o que vamos a estar personificando a nivel colectivo o personal durante el 2021. Teresa, gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Úrsula. Gracias a ti. Bueno, así puedo explicar un poco el trabajo que llevo haciendo ya tantísimos años. Sí, yo empecé con la astrología hace 40 años, no sé si se conocerá, con José María Moreno, que fue un pionero aquí en Cataluña de la astrología, con Arturo Mellet, que ya falleció, y con Enrique Esquenazi también, que también falleció. Y para mí la astrología fue amor a primera vista, y desde entonces ya dejé mi profesión técnica, y ya me dediqué a eso. Después la amplié con la terapia gestal, que fue como una que me dio herramientas como para trabajar todo lo que yo veía en astrología. Y desde siempre me había gustado mucho todo el tema mitológico, desde pequeña me gustaban mucho los cuentos y las historias míticas, y de un viaje a Grecia, a mis 20 años también, fue como muy revelador. Y ahí, pues yo qué sé, con libros de Liz Green, Horsas Portas, y también Jan Sinoda Bollen, que trabaja a las diosas de cada mujer y de cada hombre y tal, ¿no? Ahí como que fui ampliando, ¿no? De eso resultó en 2002 un libro que publiqué, que se llama Los mitos que vivimos, que trabaja con los arquetipos presentes en cada signo del zodíaco, ¿no? Y actualmente estoy como hace ya unos años que, así como cerca del 2000 o por ahí, estuve como muy mirando los mitos incluso de diferentes tradiciones, de diferentes culturas y tal, y ahora me estoy interesando más en la mitología, en los personajes femeninos de la mitología. Y entonces ahí es donde las que se llaman diosas griegas a mí me han dado como mucho juego, como mucha capacidad para expresarme, para expresar lo que yo veía, ¿no? Entonces trabajo básicamente ahora mismo con los mitos femeninos de la cultura griega, que pienso que es muy cercana a nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho trabajar los mitos es de una forma personal, es decir, por eso mi libro se llama Los mitos que vivimos, ¿no? Porque es como encarnamos el mito, ¿no? Porque el mito para mí es un poco, detrás de cualquier experiencia que tengamos en la vida, siempre hay un mito origen, ¿no? Un mito origen que es un mito que puede ser, podríamos decir, como muy personal, ¿eh? No sé, experiencias como de tener un hijo, de la muerte de alguien que quieres, o de una separación, o todos esos mitos, todas esas experiencias están descritas ya en los mitos, ¿no? Como los celos en una pareja y tal, esta media y todo esto, ¿no? Entonces, es como, para mí, el tema es, el mito nos enseña un poco como el proceso que vamos a tener, ¿no? Y, por ejemplo, a mí lo que no me gusta mucho es cuando la gente dice, no, es que yo soy una perséfone, o soy una afrodita, y tal, no, no. Yo pienso que no somos, somos muchas cosas, ¿no? Porque, o podemos jugar muchos roles o muchos papeles en nuestra vida, ¿no? Porque hay momentos en los que es muy interesante, pues, yo qué sé, ser una Atenea luchadora que va a conseguir un trabajo o que va, o que está reivindicando alguna cosa, lo que sea, ¿no? O también en un momento de enamoramiento está muy bien ser una afrodita seductora. Y, entonces, para mí, los mitos me dan como el proceso, el proceso que cada uno va a tener, ¿no? Porque yo entiendo de que, y esto es una cosa que yo veo que se trabaja poco en astrología, para mí los mitos, no los mitos, los signos del zodíaco, como están, están hablando de una especie como de proceso de vida, ¿eh? De proceso de vida en el sentido de que no hay signo que tenga más relación con el nacimiento que Aries. En Aries uno tiene que luchar por la vida, ¿eh? Entonces, eso es justamente el momento del nacimiento, ¿no? O Tauro, que sería el momento en el que uno se deleita en la nutrición del pecho de la madre. Géminis cuando encuentra al hermano y empieza a aprender cosas. Para mí, ese recorrido, ¿eh? Cáncer cuando uno encuentra sentido de pertenencia. Leo cuando uno se enamora. Es que, es que, es que para mí el zodíaco tiene como ese tema como de recorrido, ¿no? Y entonces, para mí, el mito que va encarnando cada proceso nos está hablando de dónde estamos, de hacia dónde vamos, qué es lo mejor trabajar, qué es lo que no, y tal, ¿no? Y por eso yo hablaba de traer los mitos a nuestro presente. Es como decir, bueno, ahora mismo, que estoy viviendo, por ejemplo, una persona pasa por una crisis o por una dificultad muy grande o por una separación, una muerte, lo que sea, pues está entrando en el arquetipo de Perséfone. Y el arquetipo de Perséfone tiene que encontrar dentro de ella misma su propio poder como para salir de esa crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que los mitos nos hablan, son símbolos, ¿eh? Y un símbolo es un algo, la palabra símbolo viene del griego símbolón, ¿eh? Que es un objeto que se partía en dos trozos y que cuando dos personas tenían una experiencia, que uno tenía que ir a un sitio, otro se tenía que separar por cualquier circunstancia, cada una se quedaba un trozo en la expectativa o la esperanza de volverlos a unir, ¿no? Entonces, para mí, los símbolos, los símbolos mitos o las historias míticas o los símbolos artrológicos también son como trozos en los que cooperan una parte consciente y otra parte inconsciente. Entonces, aquí, bueno, podríamos hablar a nivel psicológico del inconsciente colectivo, del tema de la sombra, de Jung, de aspectos que no queremos ver de nosotros mismos, de los símbolos que trascienden lo personal y que todos los vivimos son emociones como básicas que todos vivimos, ¿no? Y entonces los mitos como dan en esa diana, ¿no? Dan en ese punto, ¿no? Es como una... como... a mí me gusta mucho también trabajar las sincronicidades en la vida que, por ejemplo, la astrología nos está hablando constantemente de sincronicidades, ¿no? De que cuando tienes un tránsito astrológico, una progresión, vas a tener una experiencia de que no se trata de que el planeta venga con su rayo y te fulmine, ¿no? Y eso es como creo, ¿eh? Porque si me fulmina a mí, fulminaría al resto del planeta, ¿no? Al resto de los habitantes del planeta, ¿no? Sino que de... como... el aspecto este es sincrónico, ¿no? Si uno tiene un tránsito, una persona tiene un tránsito de Plutón, pues claro, cuando pasa Plutón por algún planeta personal de la carta, es como que Plutón te rapta. Entonces ahí estás encarnando el mito de Perséfone. Entonces tienes que ir a tu crisis, a tu oscuridad, ver tu parte, la parte que no te gusta de ti misma. Y entonces ahí como encontrar ese... Siempre pienso que los tránsitos de Plutón es para encontrar el diamante que está escondido debajo de la Tierra, ¿no? Que como después de los tránsitos de Plutón siempre... uno siempre está renovado. Siempre renace de alguna forma, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero yo veo esto, ¿no? Así como otros tránsitos como que te dan los tránsitos de Saturno, te dan como solidez y como contundencia a nivel personal. Es la sincronicidad esta que se da, ¿no? Bueno, eso se ve mucho en las consultas cuando las personas están con un tránsito y uno empieza a escuchar el relato o la narrativa de cómo están viviendo. Bueno, ahí están viviendo un arquetipo o un mito a nivel personal, pero a la vez es un mito colectivo porque todos lo hemos vivido. Entonces no solamente es personal, sino que trascienda a lo colectivo. Y que es muy sincrónico, como tú decías, que cuando uno está viendo un tránsito de Plutón, efectivamente, sobre un planeta natal, que es un planeta potente, Plutón, porque nos invita a procesos muy profundos, siempre salen los arquetipos de Perséfone. Siempre salen esos arquetipos. O cuando hay los tránsitos de Júpiter, por ejemplo, siempre estamos como ante la presencia del mito del Ícaro, que los podríamos comentar también esos mitos. Sí, yo digo, bueno, como buen sagitario, les tengo un fiel, bueno, tengo Júpiter y Capricornio, pero a mí los tránsitos de Júpiter me dan un poquitío de miedo, porque es como un subidón que después necesariamente tienes que bajar a la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, los tránsitos de Júpiter, como el dios Júpiter, que es como siempre son tremendamente expansivos, dan muchos aspectos creativos y tal. Y esto es que lo quería decir porque el significado de los mitos, como a veces hay que traducirlos, porque, por ejemplo, los tránsitos de Júpiter, ¿no?, te dan una expansión y tienes ganas de hacer un millón de cosas o tienes un montón de ideas o lo que sea y tal y cual, ¿no? Eso sería, es cierto, en el mito es como que Júpiter tiene hijos con cualquier diosa. Le va a un adelante, ¿no? Entonces, para mí los hijos, o incluso en el mito como mucho más duro, ¿no?, que es Medea, ¿no?, con sus hijos y todo esto, ¿no? Los hijos son aspectos creativos de uno, que uno vive, como cuando hablamos del minotauro, hay que ver cómo es el minotauro que tú has generado con tu mente, ¿eh? No es un, no sé, un bichorro que salió por ahí, ¿no? No, sino que realmente el minotauro es algo que, como decía Unamuno, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Entonces, de alguna forma es como ver un poco ese mito reflejado dentro de uno, ¿no? Dentro de... Cómo creamos nuestros propios monstruos y nuestro propio laberinto. Nuestro propio laberinto, que después no sabemos salir de él. Sí, eso es un mito que quería contarlo ahora porque yo pienso que el tiempo que estamos viviendo ahora hemos salido de un 2020 tremendamente capricorniano, ¿eh? Como Saturno estaba ahí puesto y tal, en un sentido como muy de dureza o de, como de, no sé qué palabra ponerle, ¿no? De seriedad o de dificultad o de frustración. Fíjate, frustración sería quizá la palabra, ¿no? Todos hemos tenido que estar en casa. Mira, si quieres comparto porque tengo unas imágenes. A ver. Sí, por supuesto. Vamos a ir viendo algunos arquetipos mitológicos. Mira, aquí tengo a Saturno, el Cronos, ¿eh? Que es el señor del tiempo, ¿eh? Que está... No te ve, Teresa. Tienes que apretar la pantalla que quieres compartir. Ah, perdón, perdón. A ver. Ahí sí. A ver, espérate. ¿Dónde está esto? Ahí sí. Ahí. Ahora. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, el dios Saturno, que es el que controla todo, ¿no? El controlador del tiempo con su guadaña, ¿no? Como que no te puedes sustraer a eso, ¿no? Y como también, fíjate, esa pintura tan tremenda de Goya, ¿no? De Goya, sí. Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Es como, de alguna forma, nos está hablando de que el viejo régimen o las ideas antiguas o las ideas autoritarias o controladoras nos están como comiéndose, de alguna forma, las ideas nuevas, ¿no? Y entonces, ahí ha habido este año pasado todo un despliegue de esa cosa antigua, autoritaria, frustrante. Es la dificultad, por ejemplo, entre Fuer y Senex, ¿no? Del hombre joven y el hombre viejo, que necesita abrirse a otras cosas, pero que, de entrada, el que tiene el poder no quiere soltarlo, ¿no? Entonces, fijaros que este es un arquetipo de Capricornio, Saturno, pero si yo pongo este otro arquetipo, que también es de Capricornio, que es Estia, que es la... si entramos, como te decía, en el aspecto femenino de los mitos, el aspecto femenino nos da a veces como un punto como mucho más moldeable o más de la realidad, ¿no? Entonces, Estia es la mujer que se queda en casa, la mujer que guarda el fuego interior, ¿no? Entonces, por mucho que este año pasado hemos tenido como ese Saturno implacable, esa frustración de no poder hacer las cosas que queríamos, de nuestros proyectos estaban abortados los hijos comidos que decíamos de Saturno, ¿no? También teníamos este otro arquetipo femenino, que es el de Estia, que es eso, quedarse en casa y encontrar lo que hay dentro de uno, ¿no? Entonces, aquí yo entiendo que, fijaros, la diferencia entre el Saturno, el viejo Saturno, ese primero, con las barbas y el... como el... la ozo, no sé qué, la guadaña, eso, que tenía. Y, en cambio, esta imagen de esta mujer es una mujer vieja, ¿eh? Pero es una mujer como sabia. Entonces, de ahí yo entiendo de que esto es lo que hemos vivido en el 2020, ¿no? Por un lado, por ejemplo, un despertar también como de ideologías como muy intransigentes y muy contundentes y muy autoritarias. Pero, en cambio, también hemos vivido este otro arquetipo femenino de encontrar la sabiduría o el fuego, ¿no? Como que veíamos aquí, el fuego interno, ¿no? Eso es lo... Y entonces, ahora, yo creo que nos estamos abriendo con unas ciertas dificultades, porque, bueno, en términos astrológicos sería, claro, lo natural sería pasar de Saturno a Urano, ¿no? Porque de Saturno a Urano es el salto natural, ¿eh? Es el salto natural en el cielo. Saturno es el que se ve a simple vista y Urano ya no, ¿eh? Aunque hay algunos aborígenes australianes que tienen muy buena vista que dicen que sí que lo ven en Urano. Pero, de alguna forma, el salto de Saturno a Urano, en este momento, se está produciendo como a través de otro signo de Tierra, que es Tauro, ¿eh? Porque Urano está en Tauro, Marte está en Tauro, tal... ¡Ay! Marte está en Acuario. Ahora no... me he liado aquí. Urano está en Tauro. Entonces, de alguna forma, lo que... el traspaso que hay que hacer, yo entiendo que es conocer la energía de Tauro. Entonces, la energía de Tauro, ¿de qué va? La energía de Tauro nos habla del Minotauro, ¿eh? Y de la idea de... como de... que nosotros mismos, a través del propio deseo, como decía, el signo de Tauro es el signo que tiene que ver con la nutrición o con desear la teta de la madre, ¿no? Es en ese sentido. Entonces, el mito del Minotauro se origina de que Asifae, la mujer de Minos, ve al toro de Poseidón tan bello que tiene como una tremenda pasión hacia él. Y quiere como... está como enamoradísima de ese toro, ¿no? Y quiere unirse a él, ¿no? Bueno, hay un montón de pinturas, ¿no? Y antiguas, y incluso hay... Picasso también hizo un cuadro de ese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese deseo desaforado que a veces tenemos como de conseguir las cosas, pues produce un monstruo, a veces, ¿no? Y entonces, ese monstruo hay que encerrarlo en el laberinto porque, de alguna forma, puede destruirnos o puede hacernos daño, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para salir de ese laberinto y matar a ese monstruo? Bueno, un héroe como Jasón, ¿eh? Pero también hace falta una heroína como Ariadna, ¿eh? Ariadna es la mujer que le da a Teseo. A Teseo le da el ovillo de lana para que salga del laberinto, ¿no? Entonces, Teseo, que es un chico muy valeroso y muy fuerte, pues entra en el laberinto. Pero, claro, aparte de matar al minotauro, también hay que salir, ¿eh? Entonces, con el hilo de Ariadna, él puede salir, ¿no? Entonces, a mí me gusta este mito como trabajar las dos formas del deseo. Uno es el deseo de pacifae, que es un deseo como explosivo que tiene que juntarse con, copular con el toro a todo. Esos son deseos que tenemos a veces que son como tan impulsivos o tan potentes o tan fuertes que nos llevan a engendrar cosas que después, que a lo mejor no queremos en nuestra vida, ¿no? Que son un minotauro, de alguna forma, ¿no? Nuestro minotauro, ¿no? Y entonces las tenemos que encerrar en nuestro propio laberinto, ¿no? Entonces, de alguna forma hace falta también encontrar dentro de uno un héroe que quiera enfrentar eso. Un héroe, yo qué sé, esto sería, por ejemplo, un material terapéutico, ¿no? Cómo enfrentas tus demonios, tus partes como más oscuras, pero también hace falta un hilo conductor, ¿no? Por eso hablaba de que es terapéutico, porque para mí el hilo de Ariana es como un aspecto como terapéutico, ¿no? Un aspecto como de encontrarse a uno mismo, a una misma, ¿no? Pero también, fijaros que Teseo y Ariana, entonces, como una ha ayudado al otro, también tienen una relación de amor, una relación pasional, ¿no? Que en cómo se resuelve esta relación pasional, ¿no? Como, fijaros que finalmente Teseo abandona a Ariana en Naxos y la deja. Entonces, aquí el tema de, a veces, como de Tauro, nos está hablando de que cuando deseamos las cosas engendramos monstruos o, aunque seamos como más racionales y ese deseo sea como más tranquilo o más tal, cuando damos, claro, porque Ariana deja toda su familia, se va con deseo, de alguna forma, como cuando exageramos el tema del deseo, el deseo se acaba, ¿no? Aquí se está hablando de eso, ¿no? También. Entonces, ese matiz, veníamos de Capricornio, tenemos que atravesar ese matiz del deseo con todas sus formas, tanto sean los monstruos mentales como los monstruos emocionales, ¿no? De dejarse ir o de dejarlo todo por otra persona, como que hay que ir con cuidado, ¿no? En ese sentido. Entonces, aparte de Tauro, yo entiendo de que a lo que vamos sería como a Acuario y Acuario estaría más representado, en este caso, aquí os estoy poniendo, como a la mujer libre, la mujer salvaje, la mujer distintiva, que es sabia, que artemisa, ¿no? Está también en Acuario... En esta pregunta te quería interrumpir porque antes de que pasáramos a Acuario yo quería profundizar en algunos conceptos del mito del Minotauro, que tiene mucho que ver con la energía, bueno, y estas cuadraturas que vamos a tener durante el año de Saturno-Urano, pero como vamos a estar con mucha energía de Tauro activada durante todo el año, yo creo que Pacify también nos conecta, porque es Venus la que le da o le incita a desear tener relaciones afrodisíacas, carnales con el toro. Habla de muchas cosas ese tipo de relación que tiene con el toro, porque también es buscar una manera de vivir y de tener placer en un contexto que es diferente y que puede ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, todos nos conectamos y nos conectamos con ese arquetipo del placer taurino, porque el placer está cambiando de paradigma. ¿Cómo estamos disfrutando la vida en este momento y cómo sentimos o buscamos la armonía interna? Ese paradigma está cambiando mucho por lo que está sucediendo. Entonces ya podemos sentir placer haciendo cierto tipo de actividades porque están vetadas. Entonces tenemos que volcarnos hacia una búsqueda de otro tipo de placeres, y ahí viene lo diferente. Ahí viene esta ruptura de Urano en Tauro y también esta ruptura que representa a Pacifae teniendo relaciones con un toro que está haciendo de alguna manera una ruptura para buscar el placer de otro modo, no con un hombre, con un animal. Pero bueno, esa es la figura. Sí, no, no, yo no estaba ahí como en un tema como moralizante de... Ah, no, 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 tampoco, pero en el fondo la figura de buscar el placer desde un lugar diferente. Sí, pero de todas maneras, fíjate, yo entiendo de que tanto Pacifae como Ariadna se dejan poseer por ese deseo. Entonces el tema es que yo entiendo de que está muy bien el deseo, pero como sintiéndose libre, ¿no? Este sería como el arquetipo que viene ahora, ¿no? Que es el de Acuario, ¿no? Que es el de Artemisa, ¿no? Artemisa es una mujer que no tiene problema como para estar con quien le dé la gana de hacer su vida y tal. Lo único que no quiere es que la controlen o la dirijan o la posean o tal, ¿no? O sea, no se deja llevar por ese punto de esas dos anteriores, ¿no? Entonces, no sé, para mí Artemisa, fíjate que Artemisa es una mujer salvaje, ¿eh? Una mujer como que está completa en ella misma, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sea como, no sé, que no tenga ninguna relación, ¿no? Pero de alguna forma, como no quiere tener dueño, dueño o dueña, ¿eh? Igual eso, no quiere ser de nadie, ¿no? Entonces, fíjate que el arquetipo de Artemisa es como el ser, estar bien con una misma, ¿no? Entonces, ahí, para mí, como viene como un aire fresco de todo el arquetipo de Estia, que era una sabiduría, y aquí es cuando esa sabiduría se puede vivir, ¿no? De Capricornio, ese traspase de Capricornio-Acuario, ¿no? Es ese vivir tal como uno lo siente, como uno lo siente, ¿no? Y entonces, de alguna forma, Artemisa tiene que poner sus límites, ¿eh? Y entonces, por eso Artemisa es una cazadora, ¿eh? Y entonces, en el mito, hay un pasaje como muy fuerte de que ella está bañándose en un lago, en un río, no sé dónde, y tal, desnuda. Y hay un cazador, Acteón, que la está como observando, mirándola, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, ella se da cuenta, y se enfada tantísimo, que convierte a Acteón en un, no sé, en un animal de estos con cuernos, no sé, como un alce, o no sé qué animal es. Mira, aquí lo tengo aquí, este, como en un reno, no sé qué animal es ese. Y de forma de que sus propios perros lo devoran, ¿eh? Entonces, para mí, el tema es como la capacidad que tenemos, como lo que decías tú, vivir el placer, pero vivirlo desde una libertad y desde un poner esos límites, ¿no? Hasta aquí sí, pero si tú transgredes estos límites, eso ya no. Para mí, este mito como que me referenciaba mucho al Me Too, que decían las feministas hace un par de años, ¿no? Como que no, que hay cosas que sí y cosas que no, ¿no? Entonces, también, en este arquetipo de Artevisa, está como la unión de las mujeres, ¿no? Como para reivindicar lo que sea, ¿no? Como en ese caso, en el Me Too, o para juntarse, como para sentir ese tema como de la sororidad y la hermandad entre todas, ¿no? Eso que puede ser como desde un baile a una reivindicación a mil cosas, ¿no? Entonces, es como si, fijaros qué diferente del Saturno que teníamos primero a esa hermandad o esa apertura que nos dan estas imágenes como más acuarianas, ¿no? De aquí, las mujeres vindicando, para mí son ese aspecto acuariano, ¿no? Y he puesto mujeres porque estoy trabajando mucho en los mitos de mujeres, ¿eh? Pero podría poner perfectamente también aspectos masculinos, ¿eh? Que no es que los hombres estén excluidos de ese arquetipo, ¿no? Pero, bueno, fijaros qué diferente de Saturno, que es que es otro mundo, ¿eh? Entonces, para mí, este es el trasvase que estamos haciendo, ¿no? Este es el trasvase que estamos haciendo de un arquetipo como arcaico, antiguo, ¿eh? Que no digo que no tenga sus valores, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, Saturno tiene como unos valores de responsabilidad o de esfuerzo o de realmente como de seriedad, que también yo creo que son interesantes. Pero, de alguna forma, como que el trabajo es ir a otra cosa. Ahora, si es trabajo, es ir a otra cosa. Y a mí, yo tengo como mucha curiosidad de cómo la sociedad va como a encontrar qué otra cosa es, ¿no? Pero, aparte de cómo encuentre la sociedad, para mí lo interesante es cuál es ese trasvase dentro de una misma, ¿eh? Cómo atraviesas tus rigideces, tus... Tus tradiciones también, porque Saturno tiene la función de preservar en el tiempo las tradiciones. Las tradiciones, sí, todo eso, tal. Y, pero como que eso no sea frustrante, ¿no? Para decirlo de alguna forma, sino que sea como un... Yo lo veo que sea como una palanca para ir a otra cosa. Por eso, me gusta tanto el arquetipo de Estia, porque es decir, reflexionemos sobre eso. O sea, pensemos, a ver, ¿dónde estoy siendo demasiado rígida o demasiado antigua o demasiado... O me estoy... O no me estoy atreviendo a lanzarme a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, para mí, en este momento, hay que explorar el deseo. El deseo te puede llevar a esos lugares, ¿no? Pero también, explorar, sobre todo, el aspecto como de la libertad, de ser tal cual y de poner tus límites. Y decir, si esto no quiero, no quiero. Esto sería como, para mí, el recorrido que está teniendo la humanidad y llevarlo a lo personal, ¿no? O sea, para mí, lo que me gusta de los mitos es llevarlo a, bueno, ponerle etiquetas, ponerle nombres. ¿Dónde soy rígida? ¿Dónde no soy libre? ¿Dónde no pongo límites? ¿Cuál es mi laberinto? ¿Cuál es mi creatividad que me como, que no me atrevo o que lo digo? Esto sería Casandra, ¿no? Entonces, hay, hay muchos, muchos aspectos ahí, ¿no? Como para, a mí me gusta mucho trabajar los mitos para introspectarlos, ¿no? Para ver qué hay dentro de uno de esto, ¿no? No es, no es tanto, no es tanto un cuento que dices, uf, qué atrocidades, ¿no? Me vea que mata a sus hijos. Bueno, ¿cuántas mujeres? Y es que esto te lo digo que yo en consulta lo he visto, esto, ¿no? Que en separaciones como muy drásticas, mujeres que hablan mal de su expareja, sus hijos. Entonces, claro, de alguna forma, eso es destruir la vida amorosa de los hijos, ¿no? También es hacerles daño, ¿no? Entonces, en los mitos yo entiendo que está escrito todo, ¿eh? Y ahí tenemos interpretaciones para milenios, es como una sabiduría perenne, ¿no? Lo que pasa es que en los mitos se concentran todas las experiencias humanas del pasado, del presente y del futuro. Entonces, representan todo ese arquetipo de las experiencias humanas. Y ahora que estamos con energía también en el signo de Acuario, la Júpiter en Acuario, que visita Acuario una vez cada 12 años, se me viene a la mente el mito de Ganímedes, porque justamente Júpiter rapta a Ganímedes porque lo encuentra bello, apolíneo, se lo va a raptar, lo va a convertir en un esclavo sexual y también lo va a convertir en un esclavo para que sirva el agua en la cuba de los dioses. De ahí viene la figura del signo de Acuario, que es el acuador, que está con una vasija, digamos, y le sirve el agua a todos los dioses del Olimpo. Y esa es la función a la cual se dedica durante muchos años, además de ser el amante de Júpiter. Pero llega un momento en que Ganímedes le pide a Júpiter su libertad, y eso ya habla un poco de esa energía acuariana. No quiero seguir siendo tu esclavo, yo soy un hombre y tengo derecho a ser libre. Entonces Zeus le dice, tienes razón, eres un hombre y tienes derecho a ser libre. Y le otorga la libertad a Ganímedes, y de hecho ahí crea la constelación de Acuario. Entonces también con el Júpiter que tenemos ahora en Acuario, de algún modo estamos viviendo también un tipo de rapto. Así como Zeus se raptó a Ganímedes y le volvió su esclavo. Bueno, para que le sirvamos a los dioses, en algún momento nos vamos a tener que revelar como ese Ganímedes, digamos. Recuperar esa libertad perdida. Ese es el tema, ¿no? Yo pienso, fíjate, una cosa también que es muy clara, de que, bueno, mucha gente pregunta, ¿cómo es que Acuario tiene tanta relación con el agua, pero en cambio es un signo de aire, ¿no? Para mí, o sea, la libertad real, o la libertad que uno encuentra dentro de uno mismo, no la externa de hacer lo que es, porque la libertad, yo pienso que tiene una... Mucha gente tiene la idea de que ser libre es hacer lo que te dé la gana. Siempre y en todo momento. Y yo creo que eso no es así. Porque realmente la libertad es algo que como que viene de tu interior, justamente de ese tema acuariano, ¿no? De volcar el agua de una tinaja a otra, de un lado a otro, ¿no? Entonces, para mí la libertad viene de saber manejar bien las emociones. Y ese es el tema. Es sentirte emocionalmente libre. Es sentirse libre. Exactamente. Dependientemente que a uno lo tengan encerrado en cuatro paredes, etc. Sí, sí, da igual, da igual, da igual, da igual. Es como encontrar la libertad de que las emociones no te arrastren, de que no te lleven, de que si, no sé, como Casandra, que no cree en ella misma, y entonces se siente silenciada y como que no puede decir ni todo esto lo que siente como Perséfone, que tiene que ir al inframundo llorando y tal, porque no quiere estar ahí, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, cuando aceptamos las crisis, por ejemplo, a mí me has, el tema del confinamiento, como he visto muchas formas muy diferentes de vivirlas. Por eso os he hablado de Saturno y después de Estia, ¿no? Porque hay gente que ha estado feliz en el confinamiento, ha hecho un montón de proyectos, no yo misma, ¿eh? Es como si para mí ha sido un regalo el confinamiento. Y en cambio, otras personas que se sienten literalmente constrangidas, atrapadas, que a ver cuándo se acaba esto. Entonces, el tema clave para pasar al acuario para mí sería saber manejar esas emociones, ¿no? Saber manejar esas emociones y decir, bueno, oye, claro, evidentemente que a todo el mundo le gusta pues ir de viaje o salir de casa o tomar unas copas con amigos y si eso no se puede hacer, pues es un poco frustrante, claro. Pero de alguna forma, como también ver lo que tienes o lo que puedes vivir interiormente, ¿eh? Eso, no sé. Quizá también en mi caso yo tengo muchos años de meditación a mis espaldas y para mí estarme en casa no me es un problema enorme, aunque sí que eso me gustaría ver a la gente y tal, pero quiero decirte que eso manejar ese aspecto, ¿no? Bueno, ese Júpiter en acuario yo creo que mucho nos puede enseñar o podemos aprovecharlo justamente para aprender otro significado de la libertad, cómo sentir libre desde otro paradigma que es muy jupiteriano en el signo de acuario que es muy diferente y es justamente la libertad de poder elegir cómo uno se va a sentir porque yo también considero que a pesar de que la cuarentena trajo muchas alteraciones a nivel global, yo personalmente creo que es una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado a la humanidad. Yo sé que trae implicaciones que no son tan positivas, pero el balance para mí es que es lo mejor que nos pudo haber pasado porque es la única manera en que el mundo podía cambiar de rumbo, si no íbamos a seguir en el mismo rumbo. Entonces yo sé que algunos quizás me van a colgar desde la casa. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí estoy de acuerdo en que fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado. Ahora tampoco la idea es que se extienda de manera eterna, pero... No, claro, hombre, no es un tema de estar siempre enterrados, ¿no? Claro, claro. Es que se convierte en una afición, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, aquí, creo que en todo el mundo, ¿no? El clima o el aire, la polución ha mejorado muchísimo, quiero decirte, al no haber tantos coches y tantas gasolinas en el ambiente, no sé, como que hay algo que no se hubiera podido, o sea, este cambio, yo entiendo, por ejemplo, si tú quieres ir en tu coche, si tú quieres ir, vas para adelante y de repente quieres ir para atrás, quieres ir en otra dirección, tienes que pararte. Entonces, pues, más mal que bien nos han tenido que parar. Nos paramos, claro. Nos paramos, claro. O hubiésemos seguido derecho y ahora que estamos parados, tenemos la posibilidad de ver, bueno, ¿hacia dónde voy? A la izquierda, a la derecha. Sí, yo entiendo de que el tema de la libertad es un tema como muy profundo, como para trabajar dentro de uno mismo, ¿no? Porque a veces puede querer decir, hacer lo que a uno le da la gana, pero no solamente es eso. No, no solamente es eso. Es mucho más amplio el tema de la libertad y ese sería un tema súper interesante porque, bueno, Júpiter también está ahí en contacto con Saturno y eso significa justamente a nivel de libertad quizás tener una cierta limitación mientras esté al lado del Señor de las limitaciones, pero también es estructurar un nuevo tipo de libertad. Sí, sí. Es construir un nuevo tipo de libertad. Sí, yo creo que la libertad sin responsabilidad es que no sirve de nada. No, no, que ahí es religión. Por eso yo entiendo que se entiende también del que el corregente de Acuario sea Saturno, ¿no? Porque nos está hablando de esta otra libertad, no está hablando de una libertad de, 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 bueno, pues ahora yo voy con... o sea, el tema de la libertad yo entiendo que tiene el freno en el punto en el que, en el que a alguien le puede molestar o puedes hacer daño a alguien, ¿eh? Entonces ahí, ahí yo entiendo de que, por eso, la hermandad entre las personas, ¿no? Yo entiendo de que esa, esa sororidad o ese tema de, para mí las amazonas, aunque hay gente que las, las coloca en, en Aries, a mí me gusta mucho en Acuario también, porque es, es un, esa unión de las personas que, que hacen equipo, que, que van a resolver alguna cosa en común con, con otras personas, para mí, me resulta como muy, muy interesante ese arquetipo, ¿no? De, unidas vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, el concepto de la nueva tribu, yo creo que aquí hablamos de, de construir nuevas colectividades, nuevas tribus que tengan un sentido diferente, durante el 2021. Teresa, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú, por ejemplo, bueno, a mí me encantan los mitos y de hecho, por eso también te invité a compartir este espacio para que nos deleitáramos de mitos, con el nodo norte en Géminis, que es el signo por excelencia de los mitos, ¿qué ves ahí mitológicamente hablando? porque hay muchos mitos ahí que se le pueden asociar al signo de Géminis, que también fue una parte de la energía del 2021. Sí, sí, yo en este, el mito de Géminis para mí es el trabajo con las polaridades dentro de uno y de alguna forma todo esto que estamos hablando de responsabilidad, libertad o de deseo, contención, tal, también tiene que ver con las polaridades, ¿no? Y para mí el Géminis es como el signo que tiene que ver con entender las polaridades y trabajarlas y comprenderlas dentro de uno, ¿no? Bueno, evidentemente los mitos de Castro y Pollux que son los dos hermanos que es mortal que se le atronó, bueno, eso sería, uy, tienes un personaje ahí, por ahí rondando. Sí, tengo una perrita que me acompaña bien seguido cuando estoy haciendo mis videos. Algunas veces se la escucha ladrar, otras veces se interrumpe, entra como ahora. Mis gatos están abajo. Qué bueno. Pues, de alguna forma, como, para mí el mito de Castro y Pollux es una versión diferente del mito de Persephone porque hay, se acaba igual, para decirlo de alguna forma, ¿no? De que uno tiene que pasar la mitad del tiempo en el inframundo y la mitad del tiempo afuera, ¿no? Entonces, el mito de Persephone, que para mí Persephone es el que tiene más relación con Virgo, con el signo de Virgo, que es curioso porque Mercurio, Mercurio es regente de Géminis, que sería Castro y Pollux, y es regente de Virgo, que sería para mí el mito de Persephone, ¿no? Y también, como se resuelve de que hay que pasar un tiempo como aceptar de que en la vida no siempre vas a ser todo estupendo y todo feliz, ¿no? Y hay momentos en los que tienes que entrar como en tus propias crisis, en tu propio sufrimiento y de ahí como esa alternancia de las emociones, como no tenerle tanto miedo a veces al, no sé, al sufrimiento, ¿no? El dolor viene en la vida por cosas que a veces no puedes evitar, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional para mí, el sufrimiento es opcional. Entonces, de alguna forma como nos habla de ese punto de aceptar de que no siempre vas a estar en el mejor lugar y vas a estar súper feliz y todo va a ir bien y todo va a ser maravilloso, ¿no? Como esa imagen Disney que tenemos a veces para mí, por ejemplo, fíjate, una cosa muy trivial, pero la saga de las películas de Shrek para mí tienen como ese punto geminiano, ¿no? De que detrás de una princesa pues está una ogra, ¿no? También, ¿no? Entonces, esos dos lados de uno mismo, ¿no? Y también hay un, en el caso de Géminis hay un mito sumerio precioso, lo que pasa que es un mito muy extenso que tiene como muchos matices y tal, que nos habla de Inanna y Edesquiga que son las dos hermanas polares, que una es la que la familia o el padre o la madre aceptan y otra es la que la rechazada y eso es una cosa que sucede yo diría en el 99,9% de las familias que hay dos hermanas o dos hermanas, ¿no? Como que esa dualidad entre la buena y la mala, la lista y la tonta, la guapa y la fea, eso es una cosa muy común, ¿no? Y el mito se resuelve, no os lo voy a explicar ahora porque sería muy largo, es como aceptando las, cada una acepta las emociones de la otra, ¿no? Como 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 llorando por lo que no ha tenido, ¿eh? Sobre todo la, sobre todo la, la hermana carente, se acaba solucionando toda su rabia, toda su historia porque hay personas como que la acogen y lloran con ella, ¿no? Que es es un mito muy bonito, este os lo recomiendo terminar. La mitología está llena del arquetipo de los hermanos, es decir, estamos con un arquetipo de, eh, la mitología todo, casi todos los dioses están casados con sus hermanos o hermanos, entonces de hecho ya hablamos de un paradigma que está muy presente que tiene que ver con el, con el insecto un poco, ahí, los casamientos entre hermanos, pero, eh, no solamente entre el mismo sexo sino que entre géneros diferentes porque es la cofradía, la hermandad que no necesariamente es el hermano o tu hermana de sangre pero es la persona que es tu hermana o tu hermano porque es de tu misma raza, está viviendo en la tierra, es un igual, es un igual. Sí, sí. Ahora, el mito de Géminis yo también lo asocio mucho al mito de la torre de Babel porque Géminis como es esta energía que es las polaridades, es decir, si el día de mañana queremos cerrarnos los oídos, taparnos los ojos y la boca como estos tres monitos, no vamos a terminar entendiéndonos en absolutamente nada. Como en la torre de Babel y bueno, y esa experiencia podría ser un poco caótica. Sí. Entonces, también es encontrar la empatía hacia el otro. Exactamente. de tratar de entender que tu realidad no es la única, es decir, también ponerte el zapato del otro y ver desde el otro punto de vista del otro, es decir, la realidad desde donde tú la estás viendo también existe, también es válida, entonces, no solamente la mía y lo hacemos para convivir de manera armoniosa entre los dos sin anular o invisibilizar tu manera de pensar. Yo entiendo que lo que está pasando un poco a nivel como global es que todas esas polaridades esperpénticas, ¿no? De que se rechaza al inmigrante o que se rechaza al que es de otra raza o qué sé, todo eso es como que algunos lo están llevando al extremo evidentemente los que están justamente con el Saturno antiguo, ¿no? del autoritario de que no quieren moverse, pero de alguna forma yo creo que lo que se trata es de unir esas polaridades, ¿no? Con el nodo este en términos es que el tema es como ver a ver, ver interiormente el propio racismo, ¿no? También, entonces, trabajarlo y decir no, no, ahí no voy a entrar, ¿no? Es como abrir el corazón a... Por eso me gustaba este mito sumerio porque se resuelve que las dos hermanas acaban abrazadas llorando, como que una consuela a la otra, ¿eh? Entonces, ahí es como que del odio se pasa como a la necesidad del otro, al juntar las dos partes, ¿no? de uno y si eso lo juntamos en uno mismo sería también evidentemente quererse a una misma, ¿eh? Claro. Quererse en su igualidad interna, digamos, que tu sombra se abra a tu luz, bueno, y eso habla de esa capacidad de crear esa dimensión más híbrida que cuando uno junta dos cosas que son opuestas ahí uno crea un híbrido y ahí uno está feliz, digamos, ahí uno puede estar a mí lo que me gusta mucho de Géminis es que en Géminis hay como la posibilidad de comprender las cosas, como para mí hay una especie en algunos sectores terapéuticos, así, como de rechazar la mente la mente lógica o la mente pensante, ¿no? Y yo pienso que no, que por ejemplo Géminis sirve mucho como para que te des cuenta de cómo estás enganchada o enganchada o a una cosa o una situación o a ti misma para ver las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este nodo nos da la posibilidad de vernos, de vernos interiormente, esa es la cosa. Y de relatar una historia diferente porque después de todo es el gran cuentacuentos, Mercurio ahí nos va a estar a llevar a definir una historia colectiva durante el 2021 y una historia personal que sea diferente. Quizás que tenga dos caras también nos sabemos por chino. Sí, yo pienso que el mundo, a ver, que el mundo tiene que cambiar y que los paradigmas tienen que cambiar y las ideas tienen que cambiar y las personas y los grupos sociales tienen que cambiar. Sí, y las políticas, evidentemente. Pero yo pienso que el cambio más interesante, por eso ha sido tan importante el confinamiento, ¿no? El cambio más interesante es el que se produce dentro de uno. Si uno se siente libre interiormente, ya no va a jugar papeles externamente autoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo más importante está dentro de uno. Bueno, y cuando uno termina ese proceso de transformación interna, entonces ahí podemos salir al mundo y decir, bueno, hemos vivido todo nuestro proceso de transformación interna, ahora transformemos lo externo, ahora transformemos al mundo. ahora lo que pasa es que es cuando termina y yo pienso que es un proceso que no tiene fin, es la cinta de Moebius, pero de alguna forma, entonces es cuando nos podemos unir. O sea, cuando tú ya has trabajado lo tuyo interior, puedes unirte con otras personas y puedes hacer algo con esas personas, ¿no? Entonces ahí es la energía acuariana en todo su esplendor, ¿no? Bueno, ahí tenemos un Saturno para rato ahí en Acuario para poder levantar quizás claro, eso hay que concretarlo, hay que concretarlo, hay que concretarlo, hay que concretarlo, sí, sí. Maravilloso, mi querida Teresa, entonces, bueno, yo te quiero agradecer esta rica charla de astromitología que hemos tenido y no sé si quieres despedirte con algún mensaje, Teresa. Bueno, yo me he sentido muy a gusto porque esto es lo que estoy haciendo, ahora estoy haciendo un grupo de cada 15 días como planteo un mito y entonces lo discutimos entre las personas y todo esto y estoy en eso que si, no sé, que si las personas quieren conocer este aspecto pues, bueno, hay posibilidades como de conocer más. Los mitos son infinitos, ¿no? Sí, yo este verano he estado fascinada con el mito de Antigona, que no lo conocía y le he dado como una dimensión para mí especialmente sagitariana, ¿eh? No sé, que es discutible, porque esto es como que se puede abrir a diferentes ideas, ¿no? pero que el tema para mí es siempre ir conociendo y poder ir un poquito más adentro siempre, ¿eh? Y entonces ahora yo entiendo que hay mucha gente que está en ese trabajo interior y entonces a mí lo que me está gustando mucho es que nos estamos juntando y estamos haciendo un montón de reuniones de Zoom para hablar de nuestras cosas, ¿no? Yo creo que fíjate que anteriormente sin el confinamiento yo creo que no nos juntábamos tanto por ideas como ahora. Bueno, está mucho la energía acuariana Claro, fíjate dónde estás tú y dónde estoy yo, ¿no? No sé si nos hubiera ocurrido hace cinco años de no sé como muchos nos hubiéramos escrito un email, ¿no? Pero no sé que hay algo que se está abriendo ahí, me gusta mucho eso y que bueno, ya te digo que yo estoy con los mitos femeninos que la gente puede mirar mi página web y mirar mi libro, mirar lo que quiera y bueno, que estoy en eso y que cuantos aquí en Cataluña decimos cuan mes serem mes riurem cuantos más seremos más reiremos es como es como como para mí es disfrutar de ese disfrutar del conocimiento eso sería muy acuariano disfrutar y ahora que tenemos a Venus en acuario es también disfrutar de los vínculos esporádicos eso es diferente del tema de Tauro del deseo ¿no? como disfrutar disfrutar de eso disfrutar de las ideas de compartir ideas esa sería la cosa ¿no? bien entonces a mis queridos astrofanáticos nos vemos en un próximo video gracias Teresa chao bye bye